a no explícame qué fue lo que pasó y ayer a la noche como las tres de la mañana vino yo de jorge y bajarme a pie me llamó bombero y estamos tratamos por 300 pesos que te dijo el bombero que te dijo el bombero que me vale a una mamita y él decía me cuento que me va a quitar con una mamita dice yo 500 pesos dice que me va a 300 y qué y qué pasó entonces con el que pasó cuánto que terminó eso al ver que no quisiera pagarme yo hago una bruja pero yo no te voy hablando meterme pago los 300 pesos con la bruja que yo lo hice con él y cuando me va a encaminarme por la verdad es por la verdad del parque de la barrio él lo llama la policía amigo de un rubio que vi que trabaja en polo nuevo para que me lleve presa y él vino para mañana a buscar los 300 pesos que se vergüenza y te quitó los 300 pesos como que tú creo que te lo voy a ir los 300 pesos después que también lo resuelve ahí pero mentira es por eso que la policía me tiene un frente quiero que yo lo devuelve los 300 pesos y tú ves como que